¡Y ahí te va! ¡Chaparrita! Yo mi bien no puedo ser, después de tres Y siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y no acostumbro a tomarle un trago a la botella y otro le tomar Sé que tienen un querer, lo supe ayer Y sé también que como a mí lo quiere Dímela ahorita con tu boquita si su cariño mi amor prefiere Porque yo no sé perder, has de saber Que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y no acostumbro a tomarle un trago a la botella que otro le toma Sé que tienes un querer, lo supe ayer Y sé también que como a mí lo quiere Dímela ahorita con tu boquita si su cariño mi amor prefiere Porque yo no sé perder, has de saber Que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y aquel galán que le quiera entrar Tiene que pasar sobre mi persona Ay que yo más o menos parete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!